Ahora sí, vamos a meterle al bloque. A lofoque. A lofoque remenea la mata en el edificio rojo y saca del aire al programa de los Gediondos. El empresario Santiago Matías, CEO de A lofoque Media Group, informó este lunes durante su intervención en el programa matutino. Esto no es radio. Matías anunció que el programa de los Gediondos dejará de emitirse a partir de este lunes. Bueno, el hombre remenió la mata, como dice el título. Hoy amaneció, bueno, se pudiera decir, Santiago explotó, ya que Santiago tiene una cierta confianza con varios personajes o varios de sus empleadores, de sus colaboradores. Entonces esto ha permitido de que personas tengan una cierta confianza con Santiago y no lo vean como un jefe, porque él mismo ha sido así permisivo. O sea, una persona que es fácil desde tú llegarle. Entonces, a raíz de esto, tú sabes que hay mucha gente que se acomoda en los trabajos o en las empresas y entienden de que pueden hacer lo que ellos quieran. Santiago saca del aire este programa por el descontrol que hay, o sea, que hubo dentro del grupo, ese altercado, de que yo me voy, esos relajos. Tú me entiendes como, por ejemplo, lo de la mami que indica que yo me voy y después de que te llamo, que quiero volver. O sea, como que esos relajos, como que esos cansan. Y obvio, tú tienes que poner un stop cuando en un sitio ya, de que tú tienes un proyecto, tú ves ese tipo ya de relajo, como de que no se está respetando el trabajo, la idea, todo lo que se creó y obviamente las oportunidades. Porque es como él dice y es una realidad. O sea, si Santiago te da una oportunidad, tú vas a tener una oportunidad de posición bien grande. ¿Entiendes? Entonces hay gente como que cuando le dan esa oportunidad, como que se acomodan y entonces se la quieren vivir y quieren hasta pasarle por encima al propio dueño. Que eso siempre pasa en muchos ámbitos. Cuando tú le das el break a personas y a veces no valoran ese break, o se la viven o se la creen. Él decía de que dentro de la empresa hay personas que, o sea, que prontamente van a seguir saliendo porque él entiende de que usted no puede estar con Dios y con el diablo al mismo tiempo. ¿Me entiende? Él habla de lo, ¿cómo es que él le dice la palabra que él le dijo? Los ratatá con los ratatá y los sangre azul con los sagrados. O sea, que a ese grupo de alofoca lo considera mucha gente, esa gente así ratatá, ese contenido crudo de Bajo Mundo. Entonces, él entiende de que hay personas que están dentro del edificio colaborando con él y, o sea, tienen una posición como, yo estoy aquí pero no me mezclo con esta gente, entonces salen en otro programa y ya Santiago entiende de que eso tiene que pararse, de que si usted entiende de que usted no pertenece a ese ámbito de que usted se considera que usted es un sangre azul, de que usted es una persona que no cabe, pues entonces váyase de ahí. ¿Pero quién es? ¿Quién no cabe ahí? No, o sea, que han habido personas que colaboran con Santiago, que trabajan con Santiago, que tú lo oyen otro programa, ¿me entiendes? Tirándole como, yo estoy ahí, pero esa gente que si yo qué, tú sabes. O sea, eso realmente es que ya, porque usted se le está, usted no puede agarrar a usted está aquí conmigo, pero allí usted está adicto por los beneficios que vayan, pero usted entonces va a otro sitio a denigrar, como por ejemplo lo que hizo Karol Brito el otro día, en el de Tremu, Tremu, que le preguntaron que Michael Miguel le tiró una vaina de Santiago y ella que fue lo que ella dijo, como, 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 o sea, como que lo tiró para abajo. Santiago ese mismo día debió de cancelar a Santiago, porque se la dejó pasar. Pero ahora es que él viene ruso con eso, o sea, como que yo te estoy pagando a ti para que te trabaje conmigo y tú vas a ir a otro programa a decir que yo soy esto. ¿Me entiendes? Ese tipo de cosas. O sea, si usted va a estar, si usted quiere pertenecer al edificio rojo, usted tiene que adaptarse. Nosotros somos ratatados, no se deje, no se deje de que me esté chido y de que no, porque tú estás ahí, que tú estás, tú sabes que hay comunicadores, como por ejemplo en el caso de Johnny Estrella, que fue, que fue, eso fue el detonante de todo, de que a mucha gente la cuestionaba, de que tú estás ahí, por ejemplo, de que, o sea, como denigrante, como que tú estás ahí y esa no es tu línea, como que no es tu liga, como que tú estás muy por encima de esa gente y tú estás ahí mezclado. Entonces, a eso es lo que se refiere, como que, ok, entonces, como nos vamos a estar mezclados, los sangre azules y lo que se creen vainas para allá y nosotros los ratataki. Si usted no es ratatá, si usted no se considera parte de nosotros, usted se va. Eso fue lo que él quiso dejar dicho y el programa de los hediondos salió... El programa de los hediondos, o sea, el señor, aquí hay una vaina detrás de cámara, ya de pinga. A ver, ya se había un muy lío, pero yo no me voy a meter en eso. Eso es para allá. Entonces, el programa de los hediondos salió por los inconvenientes que están pasando de que, mami, que yo me voy, que si yo qué, que va a ver que tú vas a hacer. Eso lío en empresa, eso no está. Eso es así mismo. Así mismo, digo, digo, que fulana, que tienen un relajo, o usted se adapta, o usted se va, y en eso es que Santiago está. Y está bueno que se llevaran ese programa porque había unos teletubias ahí que realmente esa gente no están de nadie. Santiago lo que tiene que venir es en un mes de nuevo activar la temporada, pero con gente que realmente le metan al bloque, no con todo eso hediondo que él tenía ahí. Revisen en su cuenta de banco que cada dominicano, por esa información, recibió 10 mil pesos. Le bajaron 20 pesos al galón de gasolina. El dólar ya bajó a 40 pesos. La libra de arroba, 20. El pollo a 30 pesos. O sea, oye, es que estamos altos de foca. Y para muchos, los que no son seguidores de la comunicación urbana están aplaudiendo. Estamos altos de foca, pero yo estoy más altos de toda esa gente que no se adaptan también. No es que no se adapten. Porque estamos altos también de toda su habladera de M, de toda su habladera de M, que están, que están, y que ellos sí también. Porque es la verdad que decirlo. Estamos altos de muchas cosas. Que de contenido basura, ya lo vengo diciendo aquí, la sociedad se está cansando. Y de que independientemente de todo, el amigo suyo, por ejemplo, que no mete una. Usted está equivocado. El amigo suyo que no mete una. Porque vive siempre en ese contenido basura y le va a pasar. Oigan el nombre, el concepto, usted que me está escuchando. Lo es de hondo. Pero tienen 7 millones en YouTube, entonces el público no se está cansando, hermano. Y la calidad. Pero el público no se está cansando. No, porque y la calidad. Si Camila quiere hacer un canal de YouTube y empieza a hacer insinuaciones y hace cosas y mete que si yo cuando vio y ya porque todo el mundo la vea y porque todo el mundo disfrute y van a poner morbo. Ya eso va a ser calidad. Pero es que ahí es que está el leo que ustedes se dejan. Pero al final de esto no estamos ganando que van a ganar. Por lo que es que hay un público. Es que hay un público. Si yo me llevara de esto yo estuviera haciendo de todas esas redes. Es que usted no me puede venir a decir a mí que el público está alto. Todos sabemos hacer disparate. Tiene impresión de 7 millones. Está alto el público. Entonces esos 7 millones vayan a ver que ya la hay. No, no está alto. Búscalo ahí, lo vio. Yo veo que ya la hay y no veo los reviandos. ¿Por qué? Porque son un grupo disparatoso. Yo no lo veo los reviandos. Pero hay un grupo que lo ve. Entonces. ¿Pero cuánto representa ese grupo? Pero bueno. Pero lo ven. Esa gente está complicando con ese programa. Santiago está complicando. O sea que le da relevancia. Entonces. Que no podemos echarle la culpa a los personajes ni al grupo ni a Santiago. Es el público. El público dice que bueno. Que bueno. Ojalá sigan otro programa basura. Cerrando también. Y Santiago no cerró ese programa porque ese programa está siete millones. El programa se cerró por los problemas interinos del grupo. Porque había ya gente que se la estaban viviendo. No, yo no vuelvo para allá. ¿Me entiendes? ¿Cómo que usted dice que usted yo lo contraté y usted dice que de repente usted no va a venir? Entiende. O sea, es por la falta de respeto. No digo porque el grupo no estaba funcionando. Hay que ver. Cuando viene la arena se está facturando. No, se está desvídate. Eso siempre se factura ahí. ¡Hey! 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 ¡Hey!